La atención que ha dado el gobierno a la emergencia que se suscitó luego de la erupción del volcán de Fuego en junio de 2018 fue expuesta por el presidente Jimmy Morales y su gabinete. Desde la tragedia se han erogado 491 millones de quetzales. Se informó en una conferencia de prensa por cumplir un año de la tragedia. En compañía del vicemandatario y los ministros y secretarios, Morales recordó el plan que se implementó para atender la tragedia, que contempla la emergencia, habilitación, reconstrucción, entre otros albergues colectivos, los de transición unifamiliares en Alotenango, Zacatepeques y en la finca La Industria en Escuintla. Además de estos puntos, ahora se trabaja en cuatro elementos. La mitigación, que quizá nos lleve 5 o 10 años porque son más de 25 millones de metros cúbicos de material volcánico que pueden tener en riesgo todas las cauces y cuencas de la Costa Sur, manifestó el gobernante. Todo esto conllevó también la planificación, la estructuración de la construcción, de la urbanización, la dignidad de la cual ya se entregó, ya se hicieron las primeras entregas. Un año ha pasado y queremos agradecer la ayuda que nos dieron tanto nacionales como internacionales. Quiero enviarle un mensaje a todos aquellos voluntarios, a todos aquellos rescatistas que también pertenecían al personal gubernamental y a todos los que trabajaron en el momento de emergencia. Queremos agradecer la voluntad de personas individuales como también empresas, personas jurídicas que nos apoyaron con los recursos que tenían. Queremos entonces hacer memoria de este evento que suscitó el 3 de junio del año pasado y queremos mandar un mensaje a todas las familias que han tenido que padecer y que ellos han visto cómo seguimos trabajando para poder dar mejores respuestas y mejores resultados a este evento. Creemos nosotros que ese sentimiento de espumidad que se vivió en ese momento de emergencia debe ser un sentimiento permanente en la sociedad guatemalteca. El puente Chiletriste, que estamos teniendo los cierres totales estos fines de semana para la colocación de este puente, se trabajó alrededor de un kilómetro de muro de contención a través de muros de gallones para todo el material que pueda descender a la altura de San Miguel, los lotes, que es donde ahora básicamente se tiene una correntía, donde antes salía una aldea. Aquí se van a trabajar 12 puentes más y toda la parte de la reconstrucción de la cinta asfáltica que tenemos que elevar el nivel de la subrasante de la carretera para hacer el aprocho con los nuevos puentes. Luego de todos los esfuerzos que se hicieron, el Ministerio de Educación invirtió más de 14 millones para colocar en Anotenango y en Escuintla ya módulos prefabricados destinados exclusivamente a ofrecer educación. De tal manera que esta vez ha sido la primera vez en la historia que de una forma inmediata, sin precedentes, el sistema educativo retomó sus actividades ante un desastre de tales dimensiones. Se apoyaron con raciones de alimento, una inversión arriba de 9 millones de quetzales. Se les apoyó también con bolsas avícolas, estos fueron 417.845 quetzales, 2.417.000. Estas bolsas avícolas eran concentradas, gallinas, para que la gente pudiera de alguna forma restituir la proteína animal, ya que perdieron muchos de ellos todas sus almas de corral, todos sus animales de corral. Se les dieron también kit de herramientas con un valor de 8 millones de quetzales. Esto ayudaba para muchos caficultores, muchas personas que perdieron sus cosechas, para que también pudieran restituir las mismas. Para Deseate de Informo, Noe Pips.